Antes de comenzar con este video, por favor te pido una vez más que pases al canal de mis amigos tecatenses, Stevie Beer Show. Ellos hablan en sus blogs sobre cerveza, las cualidades que tiene cada una de las bebidas que ellos ingieren, y sobre todo, te divertirás. Pasa por su canal, te aseguro que no te arrepentirás al verlos. El mes pasado, más bien exactamente el 16 de abril de este año, se llevó a cabo un movimiento telúrico en el país de Ecuador. Este movimiento dejó muchos muertos, mucha devastación y sobre todo a mucha gente con el sentimiento de haber perdido a sus seres queridos. Aparte de todo esto, las cosas fueron muy muy terribles para la gente que vivió ese movimiento en carne propia. Los terremotos siempre traen devastación y destrucción a su paso, sobre todo cuando es en una ciudad o algo muy habitado por gente, es decir, un gran número de personas. Pero el tema que nos trae aquí ahora no es nada que ver con esto, sobre todo por el terremoto, sino por algunas imágenes que llegaron a su servidor aquí. Y para eso, hoy les voy a presentar, misteriosas imágenes paranormales después del terremoto de Ecuador. Comencemos. Estas imágenes llegaron a mí por un buen amigo y colaborador que vivió el terremoto en carne propia, Adriana Bel Castillo, a quien le mando un gran saludo. Él me dijo que mirara estas imágenes y las revisara, porque mucha gente manifestó en la página de Facebook donde él sustrajo las fotos, inconformidad o sobre todo asombro al ver unas supuestas apariciones paranormales y fantasmales en dichas fotos. La primera de ellas es esta, donde la gente manifiesta ver una señora a través de este hueco en la pared. Yo no miro absolutamente nada fuera de lo común, amigos míos. Yo solamente miro a una persona que tal vez puede estar del otro lado de la pared. Podemos ver aquí, en la foto, de manera de forense, podemos ver que no está completamente retocada por nadie, ni photoshopeada. De nuevo en la foto, acercándola, podemos ver que a lo mejor se presenta un hueco en la pared. Para mí es un hueco en la pared y es una persona que está pasando en ese mismo instante que fue captada por la cámara. No hay nada paranormal en esta fotografía. Alguien está tratando de jugarnos una broma en esta foto. En esta segunda imagen podemos ver que es cerca de una farmacia, Farmacia Cruz Azul. La gente manifiesta que también hay una aparición en la esquina derecha de la imagen, justo donde está la palabra azul abajo. Absolutamente se ve un poco oscuro, debido a que la imagen es tomada de noche, obviamente. Pero si vamos al lugar más a fondo, es decir, a la foto en forma de forense, podemos ver que no hay absolutamente nada fuera de lo común. No hay ninguna aparición, no hay retoques y no hay absolutamente nada. Lo que puede ser aquí puede ser tal vez un efecto de luz a la hora de haber tomado la foto con flash, como se puede ver alrededor de la foto. O en sí la foto se ve muy alumbrada, aparte de que es tomada de noche, se ve bastante alumbrada. Por lo que puede ser que algún objeto que se encuentre dentro de ese pequeño lugar oscuro, haya reflejado la luz del flash de la cámara. Haciendo parecer que alguien se manifestaba o que algún fantasma se manifestaba en este lugar. Yo digo que no tienen que asustarse de nada. Sobre todo porque no existe ninguna aparición fuera de lo común en dicho lugar. La última de estas fotos que me mandó mi buen amigo Adrián, es de un edificio que según la construcción es bastante inestable como para que una persona esté pisando en él. Lo integrante de esta foto que vemos aquí a lo lejos, no es en sí la construcción y la devastación que ha causado el terremoto. Sino es que acercando la imagen un poco podemos ver que en una de las ventanas destruidas se alcanza a ver una persona asomándose hacia afuera en el momento exacto que tomaron la fotografía. ¿Pueden ver exactamente a alguien ahí? Sí, claro, se puede ver a alguien. Pero eso no quiere decir que sea la aparición de fantasmas, ni mucho menos la manifestación de alguien sobrenatural ni fuera de este mundo. Recuerden, los fantasmas no necesariamente tienen que ser muertos. Pueden ser canadiciones de energía o de otras cosas sobrenaturales. Pero aquí no hay absolutamente nada. Vemos la imagen a manera de forense y podemos ver que no ha sido retocada ni photoshopeada por nadie. Es decir, que la foto es real. Pero yo les puedo decir una cosa. Acercando de nuevo a cuenta la imagen, lo que puedo yo ver aquí es que es una persona. ¿Por qué? ¿Por qué me van a decir ustedes? ¿Por qué tú dices que es una persona? Bueno, porque alguien tuvo que haber entrado a esta construcción para definir y para afirmar que esta construcción era demasiado inestable como para que una persona estuviera caminando sobre ella. Eso no quiere decir que en el momento de la foto, esta persona no haya salido en la fotografía en una de las ventanas cuando estaba revisando dicha construcción. Lo que quiere manifestar que realmente no necesariamente es un fantasma, sino algún trabajador de construcción que estaba valorando la construcción. Y ascatandrogándola como inestable para que las personas la visitaran y mucho menos para construir aún más ahí. No es necesariamente un fantasma. Al control de esto y para conclusión, lo que yo puedo decir es que aquí nos están tratando de tomar el pelo nuevamente. Hay muchas cosas que pueden hacer o imaginar que es la manifestación de seres fantasmales sobrenaturales en las fotografías. Hay miles de imágenes que transcurren el mundo día tras día en las que se muestran supuestos avistamientos de fantasmas. Pero no solo eso, sino otras cosas más. Una vez más amigos míos, les muestro aquí mi opinión personal, mi conclusión de que no hay absolutamente nada fuera de lo común. Y sobre todo, decirles a ustedes una vez más que no se dejen engañar por páginas en Facebook ni por imágenes. Busquen, indaguen la verdad y sobre todo, déjense cuenta que todos los que nos muestran no siempre es verdad. Para finalizar con este video, amigos míos, lo último que les puedo pedir es que si el video les ha gustado, por favor lo compartan en sus redes sociales. De esa manera me ayudarían bastante. También deje su pulgar arriba para continuar haciendo contenido interesante para ustedes en mi canal. Si el video les ha gustado, opinen acerca de esto. ¿Son falsas o verdaderas estas fotos? ¿Hay alguna manifestación paranormal o fantasmal en dichas fotos para ti? Me gustaría saber tu opinión. Si el video te ha gustado, suscríbete a mi canal para que mires más videos así y podamos continuar creciendo. Te lo agradecería bastante. Aquí abajo también puedes encontrar links que te van a llevar a mis cuentas de redes sociales en las que poseo. Por favor síguelas, ya que estoy muy activo en la mayoría de ellas. Una vez más te pido que te suscribas a estos canales, por favor. Son de mis amigos, gente que se dedica a hacer videos interesantes en YouTube como tu servidor. Pícale los links, ve el contenido que te muestran y si te gusta, suscríbete a su canal y apóyalos como lo haces conmigo. Querido amigo, suscriptor, público en general. Si te ha gustado el video, te mando un abrazo y como siempre, nos vemos en el siguiente video.